Si tuviéramos que elegir una prenda que toda mujer tiene en su armario, el 99% de nosotras diríamos el vaquero, el jean de toda la vida. Por eso hoy te digo cuáles están de moda para que estés súper actualizada este 2024. De hecho, hay uno que dicen que vuelve, que si así empezamos el 2024, lo que se nos viene. ¡Buenas compradores inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva! Yo soy Agus Pedano, tu coach de imagen de confianza y quiero como siempre hacerte la vida con la moda más fácil. Por eso hoy vamos a hablar de vaqueros, de pantalones de jean, pantalones denim, mezclilla, como lo conozcas en tu país, que son los que más se van a usar este 2024. Lo bueno es que es una pieza bastante temporal. El tema es que, claro, hay algunas cositas para ajustar. No sé, por ejemplo, si te pones un sluchi, hoy va a quedar bastante desactualizado. Yo te lo digo. Estaba pensando que me puse estos pendientes porque me encantan, pero como que están muy primaverales, ¿no? Ya para el momento invierno les quería dar un uso más y un toque de color al jersey que me fascina. Pero siento que son demasiado primavera para hoy, así que vamos a hacer un pequeño cambio. Yo creo que estos... Ahora sí, continuamos. Miren cómo creció el consumo de denim en el mundo. Las mujeres pasamos de consumir un 37% a un 43% y todo indica que sigue creciendo. Entonces, si vamos a hacer compras, que sean compras inteligentes. El primero, súper de moda. Caffed jeans o los vaqueros de bajo vuelto. Básicamente los que tienen el ruedo vuelto bastante grande, que se vea, ¿no? Como los que están siendo mis favoritos desde que los compré a finales del año pasado, los míos de Zara, que los amo con toda mi alma. Ventajas de este pantalón, de este tipo de vaqueros. Por un lado, que no tenés que pensar en absoluto en qué calzado ponerle. La verdad es que es un pantalón, sobre todo si es amplio, vale la aclaración, si es un pantalón amplio con bajo vuelto, que queda bien con todo tipo de calzado. Sea un calzado liviano, sea un calzado pesado, algo más chanqui, algo más moccasini, estilizado, con plataforma, con tacos, con chatas, con todo va a quedar bien. Segunda ventaja de esta tendencia, que no hace falta que lo compres. La verdad es que yo soy muy alta, entonces muy rara vez, por decirte nunca, no recuerdo nunca, que me haya quedado un pantalón vaquero largo. Pero si sos más bien petite, lo que podés hacer es doblar la parte de abajo y crearte tu propio pantalón de bajo vuelto, tu propio cuffed jean. No hace falta que lo compres. Para las que son petite, que muchas veces me preguntan, uy, ¿lo puedo usar porque yo soy petite y no quiero restar más altura? Lo que podrías hacer es subir el tiro del pantalón. No lo lleves en un tiro medio como es el mío, sino llevarlo más bien en un tiro alto o súper alto, sin problema, como para ganar centímetros por arriba, porque después le vas a quitar visualmente algunos centímetros por debajo. El vaquero blanco no es más el pantalón del verano, de la primavera-verano. No es más el jean que sacas cuando se viene buen clima. Ahora es el pantalón que vas a sacar para darle luz a tanto gris y negro que hay en el otoño-invierno. No, nieve, llueva o truene, vaquero blanco eres honey. ¿Qué es lo que quiero que aproveches con esto? Si ya tenés un pantalón de jean blanco en tu armario, no lo dejes guardado. Sácalo, tráelo a la vida. Por otro lado, es una muy buena opción para las que visten siempre con pantalón vaquero. Yo la verdad es que uso muchísimo durante la semana pantalón vaquero. Para darle un giro distinto a tu imagen, para no verte siempre igual. No verte siempre con el blue jean o el pantalón negro, como tonos muy oscuros en la parte de abajo de tu cuerpo. Dale luz, dale vida. O sea, podés hacer un black and white que queda súper bien y que es una carta segura. Cuando no sepas qué ponerte, vas por un black and white. Nunca queda mal. Y si no, aprovecha para combinarlo, por ejemplo, con tonos marrones, que quedan muy bien los blancos con marrones. Te dan un look muy clásico, muy sofisticado y a su vez que nunca pasa de moda. Skinny jeans o pitillos, como los conozcas. Desde el año pasado, Carlos, tenemos muchísimo, ¿entiendas? Muchísimo, muchísimo. Estoy viendo, de hecho, desde el skinny jean hasta el ultra skinny, el ultra ajustado. Yo te recomendaría que, si vas a tener un ultra skinny en tu armario, lo uses más como un básico para crear otros looks, como un neutro, pero no que sea el protagonista en sí del outfit. Como hablábamos en el video anterior de las cosas que no tenías que comprar este 2024, que te decía de las leggings, que las leggings muy estampadas y muy protagonistas ya quedaron old fashion, quedaron pasadas. Entonces, mejor si las vas a usar, que las uses como un neutro. Igual que usaríamos medias negras por debajo de una falda. Bueno, de la misma manera. Con el skinny jean pasa bastante lo mismo. Te diría que lo uses como básico, por ejemplo, para un blazer oversized por arriba, para un vestido por encima. De hecho, el tema de usar falda con pantalón vuelve. Ya lo vamos a hablar en videos de tendencias 2024, pero vuelve. Y si lo vas a usar de esta forma, entonces va bien. Si no, te diría que, si sos fanática, vayas por un skinny, pero no un ultra skinny, que ya es demasiado, y pasa por un lace. Pasa como si fuera más una calza, algo más sport, y para nada sofisticado. Siempre depende del estilo de cada una, pero acá está mi humilde ayuda para que cuando elijas, compres bien. Acordate que la moda comunica. Entonces, para que sepas exactamente qué va a comunicar tu moda. Se habla de la vuelta del pantalón capri. También conocido, creo, como pantalón pirata. Te voy a dejar la foto. Decime cómo le llamás a este pantalón en tu país. Déjame qué país y cómo le llamás. Así aprendo otros sinónimos. Es un pantalón difícil de usar. Pero claro, con toda la vuelta de los 2000 que tenemos, ya se vio alguna que otra famosa usándolo, y todos sabemos cómo es esta cadena. Lo usa la famosa, lo reproducen las revistas, lo crean las marcas, las tiendas, sobre todo fast fashion, y termina muchísima gente llevándolos. Si sos alta, en general no hay tanto problema, porque vas a perder un poco de altura, pero no de locura. Si sos más bien petite, ojo con los cortes de este capri, porque claro, te va a cortar la pierna. Entonces, lo que podrías hacer es llevarlo con un zapato, con un poco de taco, pero el capri más unas tenis, ojo, porque te va a restar altura, y a su vez es una imagen muy 2000, que no sé si es exactamente lo que queremos. Como que está bien que tomemos inspiración de los 2000, pero ya irnos directamente hasta ahí es un poco fuerte. Entonces, a ver qué pasa. Claro está que ahora en la época fría no lo vamos a usar porque está helado, pero de cara a primavera-verano, veamos cuánta aceptación tiene. Y si te interesa para comprarlo, empeza comprando uno, probalo, crea mil combinaciones, y si de verdad decís, ok, sí, este me gusta, ahí sí podés comprarte un segundo. Porque estamos hablando no de un pantalón que pueda ser holgado o un poco más suelto y demás, sino el capri de toda la vida, bien ajustado. El jean timeless, el de toda la vida. Se los mencioné ya en alguna que otra ocasión este año. Y es el pantalón que nunca pasa de moda. De hecho, podés combinar alguna tendencia, por ejemplo, tener este pantalón atemporal, que es largo, recto, simple, ni muy ancho, ni muy ajustado. Es tu fit perfecto. Y podrías combinar tendencias, claro está, podría ser este pantalón atemporal del que te hablo, que sea en blanco. Y combinas dos tendencias en una. Este año, la cintura de este pantalón es un poco más baja que lo que veníamos llevando. No es el pantalón súper tiro alto que teníamos hace dos años atrás, pero tampoco es un tiro bajo. Te aviso por las dudas, porque el pantalón timeless, este del que te hablo, no es el tiro bajo como tal, que ya es otra historia. Si querés el tiro bajo, lo que se está usando es el pantalón tiro bajo con un loose fit, que vendría a ser una caída un poco más holgada, un talle un poco más grandecito. Es decir, no es tiro bajo y skinny, no es tiro bajo pitillo, no es tiro bajo ajustado, sino que es tiro bajo un poco más suelto, como el que tengo yo de mango. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Hay un video completo de cómo usar tiro bajo. De hecho, en ese video, muchos de ustedes se sorprendieron, porque hay incluso opciones donde no se nota el tiro bajo, donde el tiro bajo no es lo fundamental y lo que más llama la atención del look. Pero sí te podés valer de otras ventajas que tiene, como por ejemplo, si sueles inflamarte mucho, si el abdomen, la tripa se te inflama bastante, este pantalón, este tiro está bueno porque no presiona justo esa zona. Tiene sus ventajas. El flair. Se comenta que sigue, no lo estoy viendo tantísimo en tienda, a mí pesar, porque es un pantalón que estiliza muchísimo, que queda súper bien, que le queda bien a todo tipo de cuerpo, que simplemente adaptando el tiro, tiro medio, tiro alto, a todas nos va a quedar bien, seas petite o seas súper alta. Pero no lo estoy viendo ya tantísimo, como que estoy viendo más este pantalón timeless, este pantalón que es recto, un poquito holgado, que les comentaba recién. A ver qué pasa, si ya tenés flair en tu armario, seguí usándolo. Lo que sí, un detalle, ojo al pantalón flair, que no quede corto, porque esa es la parte donde todo puede salir mal. El flair es un pantalón precioso, pero tiene que quedarte bien de largo, sobre todo para las que somos altas. El pantalón flair queda corto, queda fatal. Vaqueros grises. El gris es big deal este año. Me pone un poco triste que justo sea tan trendy para el otoño e invierno, que de por sí los inviernos suelen ser más grises y le sumamos más gris con la ropa. Pero bueno, lo bueno es que es un neutro y que le podés poner de pronto un pop de color, un rojo, un blanco, un rosa, como que podés subirlo, ¿no? Con un poco de color. Entonces, de pronto de esa forma puede quedar muy bien. Si no, claro está la forma en la que se presentó sobre pasarela con todo este quiet luxury, sofisticado y demás que venimos trayendo que eran looks completamente grises o gris y negro como cosas que se quedaban muy ahí en lo sobrio, ¿no? Pero bueno, si tenés un vaquero gris va a venir muy bien para este año. Los jeans metalizados. A diferencia de la temporada pasada, el metalizado este año no va a ser quizás tan estridente lo que les hablaba en los videos de Sari Mango que les recomendé opciones en vaqueros metalizados pero un poquito más sofisticadas, o un poquito menos estridentes. Esa es la palabra. Un poquito menos estridentes. No es que el otro si lo tenés no lo vas a usar. Para nada. Lo vamos a ver en calles porque ya se vendió un montón. Mucha gente lo tiene entonces lo vamos a ver. Pero si te vas a comprar ahora te recomendaría uno que no sea tan showy, que no sea tan fuerte. Como para que te dure un poco más de tiempo y que lo puedas llevar durante todo el año. El pantalón white leg no lo estoy nombrando porque ya es un básico en nuestras vidas. Digo para que no entren en pánico que ya me las veo venir en los comentarios de ah, pues el pantalón white leg a ver, acá aguza el rescate. El pantalón white leg que vendría a ser el de pierna amplia es un básico de armario. Lo que podáis hacer es usar el que tenés que sea así atemporal y demás y si no combinarlo por ejemplo como el mío que tiene el ruedo vuelto y tendría un pantalón white leg con la tendencia de el ruedo vuelto. Pero el que tenés en el armario se sigue usando. Por favor no lo descartes que no hace falta que ya ves como están las tendencias que la verdad se usa bastante todo. El tema es como armás la combinación para que no te quede esa combinación muy old fashion. Esto que te decía por ejemplo con el Capri que no te quede de pronto algo tan 2000 que decís de dónde salió esto. Pero como usar si sabes combinar se usa de todo. ¿Qué opinan de los pantalones cargo? Quiero que esto lo charlemos. Se vieron mucho el año pasado. ¿Qué opinan este año? ¿Se van a seguir viendo? ¿Se van a seguir usando? ¿O hay un declive? ¿Van en decadencia? Dejame en los comentarios que te leo y en un par de meses lo chequeamos a ver si al final sí se guían o si no se guían. El cargo lo vamos a ver entre todas para que estés atenta y para que vayas viendo en tiendas y no te olvides cuando estés viendo pantalones para que digas ok, ¿hay cargo? Que me dijo Agus que chequeemos o no hay cargo. Y ya que estás comentando acordate de suscribirte si no lo hiciste son dos minutos el botón este rojo de acá abajo tiene que volverse gris y lo tenés resuelto. Dos jeans dos vaqueros que vi mucho pero como tendencia pasajera por un lado los bicolor se ven mucho son fuertes llaman la atención pero siempre vienen son un poco como el color neón como el verde neón vienen están uno o dos meses y se van entonces ojo si ya tenés uno ya está no hace falta más y lo segundo los pantalones que tienen la costura a la vista no quiere decir que esté deshilachado ni nada de eso pero la costura como que va por fuera voy a poner una foto para que se explique mejor porque siento que así se entiende perfecto ese pantalón con costura a la vista también es algo bastante pasajero yo por ejemplo no creo que sume uno porque a su vez me molesta un poco la costura y la vista como que digo en alguna que otra oportunidad puede quedar bien pero en general me hace ruido no, no puedo no puedo y pensándolo lo entiendo ahora a mi abuela cuando vio mi pantalón con el bajo vuelto me miró y me dijo ¿no querés que eso te lo corte y te lo haga bien? y claro lo entiendo ahora porque yo ahora veo esto de la costura y digo ¿no querés que lo hagamos bien? cuestión que con esos pantalones así de con costura afuera me acabo de dar cuenta que me pasa lo mismo que le pasaba a mi abuela con los pantalones con el bajo vuelto a mi me encantan pero es como una cuestión de amor y odio yo esto de la costura por fuera como que digo no me parece que fueron too much fueron demasiado muy allá acordate que si querés convertirte en asesora de imagen quedan los últimos cupos disponibles estoy muy feliz te voy a dejar el enlace acá abajo en ese enlace que te dejo tenés toda la información sobre el programa y tenés también mi número de whatsapp para consultarme cualquier duda en marzo comienzan las clases pero ya desde ahora podés reservar tu lugar que ya ves que la mayoría ya se fueron estoy demasiado feliz con el grupo que vamos a armar este año y ya quiero empezar con esas clases ya quiero empezar a trabajar si fuera por mí empiezo mañana pero va a ser en marzo vamos a tomarnos este primer tiempo para recargar energías para dejar el año bien encaminado y en marzo empezamos con ese objetivo 2024 así que si querés convertirte en asesora de imagen me encantaría ser tu guía me encantaría guiarte en este proceso mi programa tiene todo enfocado en la práctica que es algo que en la mayoría de los programas que he visto ahí afuera y hablando con muchas de ustedes también es lo que falla en la primera edición de hecho se sumaron asesoras de imagen que me dijeron ya era asesora de imagen pero es que no tenía nada de práctica me dieron nada más la teoría y con este programa sí pude entender y pude practicar y pude pasar de la teoría a la práctica que al final es lo más importante así que eso no te pierdas la oportunidad que es la única vez hasta el año que viene no se vuelven a abrir y me encantaría verte adentro dicho todo esto espero que tengas hermosa semana y que el video como siempre haya sido de ayuda te mando besazo enorme chau chau